Hola amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estas lindas estrellas para que decoren su árbol de navidad espero que les guste y vamos a ver el material que necesitamos lo que vamos a necesitar es una cinta adhesiva un pincel tijeras regla dos plantillas de estrellas aros para aretes brillantina marca doblez y el resistor vamos a comenzar marcando todos los vértices de nuestras estrellas de esta manera ahora ya que tenemos marcado doblamos de esta manera cada pico de tal modo de que el pico sobresalga y donde hace esquina con el otro pico se vaya hacia abajo hacemos lo mismo con todos los demás picos nos debe de quedar así y hacemos lo mismo con otra estrella ya que tenemos esto con ayuda de nuestra cinta adhesiva vamos a pegar las dos estrellas procura que quede muy parejo al momento de pegarlo no dejes ningún hueco sin ponerle cinta ya que tenemos eso vamos a hacer un hoyito en la parte de arriba y con ayuda de nuestras argollas vamos a tomar dos abrimos una con ayuda de nuestros dedos y metemos en la otra abrimos un poco más y la metemos en el pocito que hicimos en la estrella en esta ocasión no voy a pintar la estrella porque la brillantina que voy a utilizar es semejante al color del papel que en este caso es blanco vamos a proceder a aplicar el resistol encima aplica mucho y lo extendemos con nuestro pincel hacemos esto muy bien por toda la estrella procura no dejar ningún espacio sin resistol ahora vamos a proteger nuestra superficie con un papel periódico para espolvorear la diamantina sobre la estrella de esta manera esparce muy bien por toda la estrella de tal manera que no te quede ningún hueco en blanco hacemos todo muy bien ya que cubrimos toda la estrella muy bien con la diamantina vamos a proceder a quitar el exceso sacudiéndola sobre el papel y la vamos a dejar secar para hacer lo mismo del otro lado nos va a quedar de esta manera la estrella por los dos lados cubierta de diamantina yo en este caso hice varios colores hice esta color café esta morada en la cual se utilice pintura para que no se viera tan raro y esta verde bueno espero que el tutorial les haya gustado no olviden suscribirse darle like si fue que le gustó el video y compartirlo con sus amigos nos vemos en el próximo video bye no 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 Gracias por ver el video